Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón, es porque fui una torrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo con él Y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí Que cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy una torrante Tu amiga dice que soy una HDP Pero te juro baby que yo se ha cambié Otro domingo pasa y con vos no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sea lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy el almirante Bebé Córdoba Bebé Córdoba Ulises Bueno Allá Para el mundo Los palmeras Y Emanero ¡Alto Rante! ¡Que rufla papá! Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Vos te escapaste Corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor Y vos solo me daba sexo Me miraste Apoyaste en mi frente Tu labio grueso Me dejaste Y entonces me enamoré de los exes Un bandido Es lo que soy Pero sin odio Porque soy amante Pero me olvidé Como ser novio Una torrante Que en busca de placer Encuentra agobio Cuando deja que cualquiera Se meta en su dormitorio Y hoy soy Joel Que ya no quiere que lo quieran El que corre Porque siente que el amor Es pa' problemas Y hoy soy Joel Que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y descontrol Para esconder las penas Ya no me cuido del entorno Mi corazón está de adorno Estoy viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama Pero ninguna soporno Es manero Serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla Y a la mente se me vino Y ahora soy preso Del sexo y los excesos Estuve con diez bocas Y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy Joel Que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento Que sé que no es verdadero Busqué pasas en tu piel Y resultaste ser de cuero Ey Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo No tengan encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema Y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora Es culpa de lo que me hiciste Yo era el chico bueno Pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si salgo pienso en ti Pero con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera Hay que llenar este vacío Si me preguntan No siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta Y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta Y no puedo enamorarme Por tu culpa Me volví un bandido Un tipo malo Que hace daño Y que no se entrega el amor Y ahora me gusta Andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón No me digas que no Eh, que no vas a volver conmigo Eh, que no vas a volver conmigo Sé que soy un tarado Pero te juro que tengo solución Lo que yo hice por vos Eh, y nadie lo hizo por mí No, oh, oh Y ahora extraño tu ropa tirada En el suelo de mi habitación Ya te dije que no Ya te dije que no Que no voy a volver contigo Al final fuiste un tonto Jugaste con mi alma y con mi corazón Lo que sufrí por vos No lo vuelvo a sufrir, no Y aunque extrañen tus besos Tus ganas de hacérmelo en cada rincón Ya es que tengo guardado Lo que no te dije por miedo Los besos que no pude darte Y se volvieron hielo adentro mío Me siento como un chico arrepentido Y es que me cuesta asumir Que lo nuestro ya está perdido Sé que parezco un tarado Y hasta un inmaduro Y me porto como un tonto Porque soy un inseguro Que no sabe decir lo que le pasa a tiempo Y siempre llega tarde Pensando en tus besos Pasó el día preso Maldito recuerdo Te estoy perdiendo Y me siento mal Pensando en tus besos Se me escapa el tiempo Sé que no te tengo a mi lado Y eso no va a cambiar No me digas que no Que no vas a volver conmigo Sé que soy un tarado Pero te juro que tengo solución Lo que yo hice por vos Nadie lo hizo por mí No Yo le extraño Tu ropa tirada en el suelo de mi habitación Ya te dije que no Que no voy a volver contigo Al final fuiste un tonto Jugaste con mi alma y con mi corazón Lo que sufrí por vos No lo vuelvo a sufrir No Y aunque extrañe tus besos Tus ganas de hacérmelo Pero en cada rincón Pensando en tus besos Qué manero Ya te dije contigo No vuelvo Pensando en tus besos Ay cari me muero Si no estoy esta noche con vos 51 Music Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tu silueta me llama Y yo caigo de nuevo En el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara ¡Qué manero! ¡Acá va! ¡Vamos a la conga! Junto a... Antonio Ríos ¡Que rufla, papá! Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir Por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Cuando no entiendo nada Yo suelo estar muy bien Yo no quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende como vuelvo a ser Nadie me quiere como vuelvo a ser Nadie me toca como vuelvo a ser Yo solo quiero como vuelvo a ser Yo tuve todo el boliche saltando con mis palabras Tuve el éxito colgado con el mochile en mis espaldas Tuve gente que creía en mí Yo no creía en nada Tuve suerte de poder vivir de lo que me gustaba Y nunca supe bien por qué me pasó a mí Pero supuse que fue por la convicción Y por los huevos que le puse Y tampoco entendí al que hablaba mal Y al que me idolatraba Me pedían la foto y se iban sin preguntar cómo estaba Y yo perdido Entre mi silencio y todo ese barullo En mi tercer década no me como ningún chamuyo Y tuve tanto amor que no supe cómo cuidar el tuyo Y te pido perdón, bebé, si a veces parece que huyo Y es que tengo la fantasía de que esto se termina Y si todo se apaga, baby, tu mirada me ilumina Es que no tengo nadie que sepa quererme Cómo vos lo haces Nadie me quiere, cómo vos lo haces Cuando no entiendo nada No suelo estar muy bien Cuando quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende, cómo vos lo haces Nadie me quiere, cómo vos lo haces No, nadie me toca, cómo vos lo haces Sí, yo solo quiero, cómo vos lo haces Sé que es difícil que me entiendas Y soy yo el que está callado Construí esta cárcel para no sentirme defraudado Voy de un party a otro Tengo VIP en todos los condados Y ni siquiera me gusta, te juro No sé por qué lo hago Y ya no sé, no sé, no sé Ya no sé bien ni lo que a mí me da placer No sé si soy aquel que yo quería ser Y solo vos me haces volver a enloquecer Ey, 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 me cuesta verme en el espejo Y encontrarme o quizás no quiero mirar adentro Para no asustarme Siento que mi tiempo pasa y gracias por acompañarme Si hoy estoy seguro es porque está cuando el cuerpo me arde Hay que decirlo ahora antes que sea tarde No quiero mirar atrás y sentir que estuve cobarde Que no tengo nadie que sepa quererme Como vos lo haces, ey, nadie me quiso como vos lo haces Ey, cuando no entiendo nada Yeah, no suelo estar muy bien Yeah, cuando quiero escaparme Ay, desaparecer Ey, nadie me entiende como vos lo haces Yeah, nadie me quiere como vos lo haces No, nadie me toca como vos lo haces Sí, yo solo quiero como vos lo haces Ey, yo solo quiero como vos lo haces Yeah, yo solo quiero como vos lo haces Ay, es que me gusta como vos lo haces Sí, yo solo quiero lo que vos me haces Yeah, yo solo quiero eso que vos me haces Sí, me gusta todo lo que vos me haces Yeah, nadie me lo hace como vos lo haces Ay, yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero lo que vos me haces Un par de historias marcadas en el pellejo Cómo entender estos dolores tan complejos A veces miro y no sé bien quién es el que está en el espejo Yo quiero ser de nuevo ese de la ropa gigante Que buscaba cómo era el mundo desde unos parlantes Yo quiero ser de nuevo aquel por un instante Pa' decirme que aproveche lo que viene por delante Y ahora aprendí que en esta vida vale más soltar Que aferrarse a cosas que están perdidas Llega la luz del mediodía y la ventana me grita Que salga y que aproveche el día Y yo quiero ser de nuevo aquel solo por una hora Pa' charlar con mi papá y mostrarle lo que soy ahora Llenarme un vaso de whisky con Coca-Cola Pa' embriagarme un rato y que mi alma no se sienta tan sola Yeah, ¿será que es cierto que estoy loco? ¿Que no compro con el lujo y me siento mejor con poco? Yeah, ¿será que estoy fuera de foco? ¿Que no logro ver por qué lastimo todo lo que toco? Yeah, yeah, la 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 Yeah, 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 yeah Yo quiero ser de nuevo aquel solo por una hora Pa' charlar con mi papá y mostrarle lo que soy ahora Llenarme un vaso de bourbon con Coca-Cola Pa' embriagarme un rato y que mi alma no se sienta tan sola Yeah, ¿será que es cierto que estoy loco? ¿Que no compro con el lujo y me siento mejor con poco? Yeah, ¿será que estoy fuera de foco? Que no logro ver por qué lastimo todo lo que toco Por eso lloro aunque parezca que me río Porque ya ni me hablo con aquellos que fueron amigos Por eso miro y no veo nadie al lado mío Sé que el calendario dice negro pero siento frío Juego a mi juego y me muero en mi ley No, no me digan que no lo intenté No, y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela No sé ni lo que dicen No, solo se contradicen Ya aún no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, ey Juego a mi juego y me muero en mi ley No, no me digan que no lo intenté No, y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela No sé ni lo que dicen No, solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, ey Todo se puede dar vuelta Y de eso nadie se salva Que ayer fue mi fan ahora dice que no me conoce y que no me escuchaba Dale, tengo más tiempo que muchos Tengo más años que varios Vos cumpliste 18 y yo tengo 15 años rompiendo escenarios No, no están poniéndole ganas Solo se están insultando hermano Si yo te contara lo que hice antes de que vos estés rapeando Ando en la mía hace más de una década Puedo darte vuelta con mis letras Detrás de cada canción que saque hay un mensaje Y por eso a mí se me respeta Y queda claro que yo estoy en otro juego Aunque me guste contestar y ver cómo se prende en fuego Y se quieren comparar pero yo escribo poesía Puedo hacer rap a la moda, nunca música vacía Juego a mi juego y me muero en mi ley No, no me digan que no lo intenté Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela No sé ni lo que dicen No, solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, eh Juego a mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela No sé ni lo que dicen No, solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, eh No se quieran comparar y bajen un poco el ego Cada letra violenta que tiran solo es un reflejo de su propio miedo Y sé, sé que me quieren bajar y también sé que no tienen palabras Y van a contestar mejor tiran con letras que valgan la pena escucharlas No, no voy a darte consejos, tampoco voy a lucir mis excesos Yo puedo hablarte de besos y sexo si quiero pero creo que soy más que eso Y sé, sé que es mentira lo que hablan, sé que ninguno está siendo sincero Y sé que se va a terminar y vamos a quedar solamente los que hablan en serio Queda claro que yo estoy en otro juego Que me guste contestar y ver como se prenden fuego Y se quieren comparar pero yo escribo poesía Puedo hacer rap a la moda, nunca música vacía Juego en mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela Y no sé ni lo que dicen, no Solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, hey Juego en mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela Y no sé ni lo que dicen, no Solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, hey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sé ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sé ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Yo te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Cuesta creer que ya no estás más Y que nada de lo que haga va a cambiar la realidad Cuesta creerme y estuve mal Y nada de lo que diga va a cambiar lo que pensás Quizás no vernos no sea tan malo Sé que no te hacía bien y decidiste lo más sano Quizás llamarte hoy es en vano Así que todo lo que siento te lo digo sobre un piano Mira tus fondos en el Instagram y estás también Se te ve siempre sonriente, dale como haces Tira tus cartas y regalos también A ver si con eso alcanzaba para volver a nacer Pero sigo pensando que yo soy el motivo Y que todo lo malo que hice no se va con lo que digo Y mis amigos dicen que se me nota perdido Y no sé qué tengo que hacer ya para que vuelvas conmigo Yo no te quiero hacer nada que te haga mal Solo te quiero ver y también te querría besar Y es que estoy empezando a ver que lo que había se apagó y ya no Si vas a volver pasa el tiempo y todo se acaba Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Pasa el tiempo y se vuelve extraño Saber que la última vez que nos vimos fue hace un año Pasan las horas, pasan los días Y siento que pensándote se me escapa la vida Y yo te entiendo y me hago cargo De todos mis errores te juro que me hago cargo Pero enténdeme que estoy en duelo Y te juro si me lo pedí yo me voy y no vuelvo Ah, yo solo quiero pasar este momento de dolor para volverme a encontrar Ay, no, y ya no quiero pensar en nada de lo que viví a tu lado Porque me hace mal Quiero volver a ser feliz como era antes Volver a ser yo mismo y no desearte Si a pesar de todo seguís ofendida Te juro que me voy y nos vemos en otra vida Eh, yo no te quiero hacerlo Nada que te haga mal Nada que solo te quiero ver Y también te querría besar Y es que estoy empezando a ver Que lo que había se apagó Y ya no sé si vas a volver Pasa el tiempo y todo se acabó Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento, ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño, puedes volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, 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 saber si vas a perdonarme y si te espero Si no quieres entonces vuelo, 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 y si vuelve que sea hora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento, ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño, puedes volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, 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 saber si vas a perdonarme y si te espero Si no quieres entonces vuelo, 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 y si vuelve que sea hora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento, ya demostré mi arrepentimiento Y otra botella de ron, para olvidar que me quiso y me dejó Y no me supo valorar y tengo en venta el corazón Yo no lo quiero Si no compras voy a darte todo por la que no me supo cuidar Y abrí otra botella de ron, para olvidar que me quiso y me dejó Y no me supo valorar y tengo en venta el corazón Y quien lo quiere Si lo compras voy a darte todo por la que no me supo cuidar Y quien da más por este tora, que sufre cuando se enamora Confundido el hijo a la que me maltrata y me abandona Y es que ahora, creo que todas son traidoras Por esa que dijo te amo pero prefiero estar sola Y puede que esté fuera de control yo Solamente busco una muchacha que entienda mi rock and roll Que me valore y que no me cause dolor Y que se quede a mi lado cuando me siente el peor Y es que me quedé tan mal Se pasan los días y no puedo encontrar Esa que me quiere y me ayuda a sanar Esa que me entiende y que me sepa amar Y es que hace tiempo estoy en cualquiera Que ya me olvide lo que te ayer me quiera Te vendo mi corazón pero no lo oyeras Y otra botella de rock Para olvidar que me quiso y me dejó Y no me supo valorar y tengo en venta el corazón Ya no lo quiero Si lo compras voy a darte todo por la que no me supo cuidar Ya no me supo valorar y tengo en venta el corazón Ya no lo quiero Si lo compras voy a darte todo por la que no me supo cuidar Y ahora me quedé tan mal Se pasan los días y no puedo encontrar Esa que me quiere y me ayuda a sanar Esa que me entiende y que me sepa amar Y es que hace tiempo estoy en cualquiera Que ya me olvide lo que es que alguien me quiera Te vendo mi corazón pero no lo oyeras No Te olvidé Me olvidé De lo mal que lo pasé Y te superé Y sé que ya no quiero verte Ni pensarte Y que ahora estoy mejor Porque te fuiste y me alejé Y te olvidé Y entendí ya que amarte era perderme Y no cuidarme Y ahora me siento fuerte Y estoy libre No vengas a pedir perdón Porque ya te olvidé Y te escucho Ay por favor Sé que eso es falsa Y que tu amor Solo causa más dolor Te olvidé Me olvidé De lo mal que lo pasé Y te superé Y sé que ya no quiero verte Ni pensarte Ni pensarte Y que ahora estoy mejor Porque te fuiste y me alejé Y te olvidé Y entendí ya Y amarte era perderme No cuidarme Y ahora me siento fuerte Y estoy libre No vengas a pedir perdón Porque ya te olvidé Y te escucho Ay por favor Sé que eso es falsa Y que tu amor Solo me causa más dolor Yeah Y es que no No quiero volver con vos Tanto esto Mientras tomo alcohol y fumo Eso que me hace estar mejor Y digo adiós Que te vaya bien Pero ya no conmigo Y es que estar con vos Te juro nena Se volvió un castigo Y tierno vila Al lado tuyo El Disney Sos tóxica Y es fantástica La vida Desde que no estás acá Y no me llames Te mando un beso Y te deseo suerte Prefiero estar solo Y siento que ahora Me volví más fuerte En serio Ay por favor Sé que eso es falsa Y que tu amor Solo me causa más dolor Yeah Te olvidé Me olvidé De lo mal que lo pasé Y te superé Y sé que ya no quiero verte Ni pensarte Y que ahora estoy mejor Porque te fuiste Y me alejé Te olvidé Y entendí ya Que amarte era perderme No cuidarme Y ahora me siento fuerte Y estoy libre No vengas a pedir perdón Porque ya te olvidé Y te escucho Ay por favor Sé que eso es falsa Y que tu amor Solo me causa más dolor Soy parte del juego Y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi juego Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema Es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó Que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto Dicea y que fui perdiendo la fe Sea como sea Volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea En estas aguas con pirañas Sepan Que no le debo nada a nadie Y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí Pero yo ni los conozco Y se les va la vida Y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo Ante su falta de talento Y no perdono Acá no hay tronos Ni podios con premios El trabajo y el empeño Solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones Dueño de las consecuencias Pegó como quieren camuflar su miedo Con violencia Papu Esto es un juego Y la primera regla está clara Puedes decir lo que quiera Mientras lo hagas en mi cara En serio Este es mi juego Y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio Peleando con fuego En mi interior Y es mi juego Ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi juego Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema Es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida Un juego de reglas claras Donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta Y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección Pero ya estoy metido En este caos Donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele Luchar por algo Y sentir que no viene Ver que todo Se termina Y que el tiempo Nunca se frena Y me entretiene Poner la voz Por los que menos tienen Yo te doy canciones Vos dame un aplauso Que me llene Dale Que estoy en llamas Y no puedo parar Hoy tengo más de lo que Alguna vez me pude imaginar En serio Dame tu oído Que te voy a cantar Y con un verso Darte escalofrío Y hacerte volar Y quieren callarme Pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda Como Eduardo Galeano Entro al juego Y veo como las modas Se inquietan Tengo todo lo que quieren Las guachas que se respetan Soy parte del juego Y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No se bien como llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi hueco Llegué y me quiero quedar metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema Buscarle soluciones a la vida No se bien como llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi hueco Llegué y me quiero quedarme Quiero encontrarme Quiero reírme Quiero pensar que Todo va a estar bien Que nada va a pasarme Nada va a herirme Quiero creer Quiero creer Que hay algo más en que creer Quiero encontrarme Quiero reírme Quiero pensar que Todo va a estar bien Que nada va a pasarme Nada va a herirme Quiero creer Que hay algo más en que creer Suficiente Grito en mi mente Pero no hubo trato Mezclo jugo con alcohol barato Y así pasó el rato Y de repente Se me olvidó Lo que estaba pensando Siempre trato De amoldarme a todo Pero nunca encajo Soy un running stone Deprimido y enardecido Ya no tengo paz Y me olvidé Lo que he dormido Tranquilo ¿Ustedes quiénes son? Porque dicen que son amigos Y cuando estuve tirado Nunca estuvieron conmigo Y no distingo ya Mis sueños de las pesadillas Cómo estar tranquilo Si respiro y duelen las costillas Ya estoy enfermo Y pa' lo que tengo No existen pastillas Quiero un beso De esos que me hacen coquillas Quiero encontrarme Quiero reírme Quiero pensar Que todo va a estar bien Que nada va a pasarme Nada va a herirme Quiero creer Que hay algo más en que creer Quiero encontrarme Quiero reírme Quiero pensar Que todo va a estar bien Que nada va a pasarme Nada va a herirme Quiero creer Que hay algo más en que creer Y otra vuelta al sol que pasa Y sigo encerrado en mi casa Son escasas Las cosas que me hacen Coquillas en la panza Que me cansa Perdí la fe Pero no la templanza Ellos me tiran hate Y yo les tiro un beso A la distancia Hace una década Vivo de noche Y duermo de día Y ya no saco cuenta De cuánto tiempo Perdí en la vida Y los recuerdos buenos Juntando polvo en la estantería Me recuerdan Que si no hay dolor No sanan las heridas No distingo ya Mis sueños de las pesadillas Cómo estar tranquilo Si respiro Y mi cuerpo se atilla Estoy enfermo Ya no me hacen efectos Las zapatillas Dame un beso Que me rompa la cotilla Quiero encontrarme Quiero reírme Quiero pensar Que todo va a estar bien Que nada va a pasarme Nada va a herirme Quiero creer Que hay algo más en que creer Quiero encontrarme Quiero reírme Quiero pensar Que todo va a estar bien Que nada va a pasarme Nada va a herirme Quiero creer Que hay algo más en que creer Yo quería hacer tus cincuenta Pero me quedé cortito y no llegué ni el diez Y ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería hacer tus cincuenta Pero estuve distraído y no llegué ni el diez Y es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tus pies Hasta que te fuiste y que yo no estuve a la altura Y tus labios necesitaban otra aventura Es que no te supe cuidar de toda mi locura Y ahora me estás haciendo pagar factura Y voy, voy, voy por la cuarta botella De rompo olvidarme de que soy, soy, soy El culpable de mi perdición Yo quería hacer tus cincuenta Pero me quedé cortito y no llegué ni el diez Y ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería hacer tus cincuenta Pero estuve distraído y no llegué ni el diez Y si es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tus pies Día de enero, hoy el vino te lo sirvo yo Dijo que me amaba pero me chamuyó No fuiste un media naranja pero me exprimió Fuimos todo eso que no se dio Y ahora no solo caminando por la calle Escuchando bandidos mientras trato de olvidarte De todo lo malo que a mi mente le causaste Aprendí que el amor es un desastre Me saliste mala y cara Bebé yo no soy como es que te dio la cara Me saliste mala y cara Me disparaste al cora y yo sin antibalas Ey Yo quería hacer tus cincuenta Pero me quedé cortito y no llegué ni el diez Y ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería hacer tus cincuenta Ey Pero estuve distraído y no llegué ni el diez Y es que me pate de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tus pies Es manero Ey FM, I got big one Dice No te le paso mami Yeah, yeah Fifty one, yeah Yeah Yo no soy lo que era antes, no quiero serlo Tengo esta lucha constante siempre en mi cerebro Y mantengo distancia de aquello que sube mi ego Porque todo es relativo en esto que llamamos tiempo No, no encuentro nada que me asombre Si todo es lo mismo de siempre con distintos nombres Están midiéndosela ver quién es más hombre Mientras nos venden plástico diciéndonos que es cobre Yeah Yo siempre estuve bien presente Que soy del porcentaje de los que nació con suerte Si Yo solo le temo a mi muerte Y partir de este universo y no haber hecho es suficiente Yeah Que ya no somos tan tarados Y nos damos cuenta fácil quién está de cada lado, che Y aunque me tiren y quieran verme callado Le pongo flores en los fusiles a tus soldados Yo no participo de esta mierda Que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda La que te tiene callado y no te despierta La que no quiere que se ponga donde está la puerta Ya no colaboro con el otro Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve mas obvio Que alguien me saque de este puto manicomio Donde quieren que seamos felices y no nos dicen como Políticamente incorrecto Tomé de esas pastillas pero no leí el prospecto No, y ahora no se me ve el efecto Perdón si estoy mirando a la nada y no te contesto Yeah La verdad solo me lastima Cuanto más sabemos más difícil es la vida, si Cuanto más averiguo más me desespera De todas las realidades cual será la verdadera Y es que muchos ya salimos del estuche Somos esos perros que ladramos aunque nadie nos escuche Esos raperos que venimos hace años denunciando toda la mierda Que lastima y hace daño y ya no entiendo nada Me vuelvo loco Lo poco que tengo lo prendo y me lo fumo solo Defiendo lo que es mío dale Te desafío Pásate de esta raya y te juro que se arma lío No van a sacarme hasta que yo no quiera irme Que tiren todos los tiros que quieran no van a herirme Decime cosas lindas que hoy estoy sensible Que no quiero acordarme que vivo en un mundo horrible Y cortemos la botella pa' tirarme alcohol Y si a tres días levantemos la mano y tapemos el sol Es tanto lo que nos golpean y tampoco amor Y son tantas las heridas que ya no siento dolor Y yo no participo de esta mierda Que fomentan la ignorancia y necesitan que la gente pierda La que te tiene callate y no te despierta La que no quiere que sepamos donde esta la puerta Ya no colaboro con el odio Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve mas obvio Quiero un mensaje de este puto manicomio Donde quieren que seamos felices y no nos dicen como Esa morocha sabe lo que necesito Con eso todo siempre se ve mas bonito Y hoy que no esta me precipito Los días con eso fueron mis favoritos Morocha que tienes lo que necesito Con eso todo es mas bonito Si no esta me precipito Los días con eso fueron mis favoritos Quiero que guarde esa morocha que sabía como hacerme feliz La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo La que se me hizo en este tiempo Confiando en otras que me fueron lastimando lento Y a veces me olvido como era Tener una loba que me cuide y que me quiera Una que me entienda como si me conociera Una que defienda mi vida como si fuera una guerrera Y ya me estoy poniendo impaciente Cansándome de esperar Y tu recuerdo en mi mente Dice que toda esta mierda pronto va a pasar Y no, ya no me pidas que me calme, no Este dolor quiero curármelo Y solo ella puede sacarme Todo el abandono que dejaron en mi Esa morocha sabe lo que necesito Con ella todo siempre se ve mas bonito Y hoy, que no estamos en principitos Los días con ese fueron mis favoritos Morocha, que tienes lo que necesito Hoy, con ese todo es mas bonito Si, hey, si no estamos en principitos Los días con ese fueron mis favoritos Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Vos te escapaste Corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor Y vos solo me daba sexo Me miraste apoyaste en mi frente Tu labio grueso me dejaste Y entonces me enamoré de los exes Un bandido Es lo que soy pero sin odio Porque soy amante Pero me olvidé como ser novio Una torrante Que en busca de placer Encuentra agobio Cuando deja que cualquiera Se mete en su dormitorio Y hoy soy Joel Que ya no quiere que lo quieran El que corre Porque siente que el amor Es pa' problemas Y hoy soy Joel Que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y descontrol Para esconder las penas Ya no me cuido del entorno Mi corazón está de adorno Estoy viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama Pero ninguna soporno Es manero Serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla Y a la mente se me vino Y ahora soy preso Del sexo y los excesos Estuve con Dieboca Y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy Joel Que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento Que sé que no es verdadero Busqué paz en tu piel Y resultaste ser de cuero Hey Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo No tengan encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni como era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema Y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora Culpa de lo que me hiciste Y ahora el chico bueno pero honesto nena Siempre me convertiste Estoy confundido Si es algo pienso en ti pero Con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera Hay que llenar este vacío Si me preguntan No siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Un tipo malo que hace falta y no puedo enamorarme Gracias.